bueno campero como habéis visto antes en los otros vídeos hemos dicho que íbamos a venir aquí a montar una jaula de una jaula para los marranos y mirad mira campeón como llevan aquí los marranos pero como llevan todo esto de acá abajo y las pizas ya todavía todavía no empezará fruta y ya han relajado mirad cómo lleva todas las calles ahora ya de aquí a pronto en cuanto ya la fruta esté esté un poquillo más eso ya empiezo a morder ya ya hay algunas rotas por ahí pero todas las calles mirad mirad cómo lo llevan todo todas las calles la cogen punta por punta punta por punta punta por punta y ahora en cuanto empiece la fruta coge y se sube enganchan tiran para abajo y parte y rompe la rama la quiebra pero mira cómo como lo tienen toda esto aquí aquí es fresco esto no pensase que después de haber llovido y veis las raíces de los árboles esto esto fresco pero fresco fresco y llega a la raíz a la pella que es donde están las lombrices y todo eso y y quitan el árbol lo vuelca vuelca en el árbol y nada nos han llamado de esta finca para que le montamos para que le montemos la jaula y vamos a ver si le podemos quitar este hombre de aquí algunos años esta jaula campeona por ser por ser la primera por ser la primera vez maría lleva cazando los marranos pues como comentó ella no pudo esperarse a los 18 años a sacarse el permiso de armas tuve que fue a los 14 y a los 14 exactamente igual camino no no teníamos aguanta a los 14 años ya tener permiso de armas yo también me lo saqué a los 14 años porque no podía aguantar los 18 ya os digo un pecho pero los mujeres igual exactamente igual y ella su pasión y la caza que más le gusta es la del marrano o sea la caza de la caza mayor y hoy campero me gustaría que le vierais la cara está que se sabe estoy satinada vamos a montársela porque ya no ha visto ni cómo se monta la jaula esta la próxima la va a montar ella ya lo aseguro y como le he dicho hace un momento en el remolque acuérdate de mis palabras tú me echarás delante eso es muy difícil campero vamos a ver vamos a aprender cómo se monta esto eso ya yo no lo sé campero yo bueno lo he visto en los vídeos pero ahí yo no lo aprendo yo me gusta ver las cosas en directo y con el maestro que tengo la alumna campero es poco tiempo acordarse lo que nos digo que le echará de la tal maestro y yo para mí y yo para mí me alegro mira cuando empezó el mayor a conmigo que empezó conmigo no sabía nada 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 de nada y hoy ayudándole yo y o sea y lo que y por supuesto gracias él está hoy solo de su cuenta o sea que ya no le hago falta de cuando cuando nos hablamos me llama pencho vete que he hecho un vistazo que vea y voy lo veo está perfecto esto está de lujo o sea que eso es una satisfacción para mí con la maría pasar a igual a la maría le echará delante al maestro campero si le echo delante no me hace los bocadillos a la hora de almorzar aunque aunque me echa delante tenemos que almorzar ya te lo digo bueno ahí está esto que espero ya y bueno ya también ha visto pero hemos bajado la jaula de remosque le hemos puesto en una orilla para que pueda pasar el tractor ahora cuando tenga que fumigar y todo eso creo creo que este es un sitio donde deben de caer creo y por eso hemos decidido de ponerla de ponerla aquí ya la hemos nivelado que se quede recta y le hemos tapado le hemos tapado el culo y ya vamos a seguir estaba subiendo es el otro vídeo de del bocadillo por eso no se ha podido grabar desde el primer momento pero esto vosotros ya también lo tenéis visto bueno ya le hemos tapado el culo ahora van a ponerle vamos a ponerle al lado si quieres por ahí cámara venga vamos para allá esta esta jaula aquí aquí donde se va a montar esta jaula aquí los jabalices son para matarlos eso los jabalices para sacrificarlos solo que cuando la jaula se coloca en zona de seguridad vale se pueden transportar centro de concentración y sacrificarlo en el centro de concentración entonces está aquí no se pueden matar porque está en una zona de seguridad donde hay caminos donde hay tránsito de gente y eso para evitar delisiar y o poder llegar a una catástrofe se pueden transportar centro de concentración y ahí en el centro de concentración hay que sacrificarlo matarlo hay que matarlo pero pero bueno si si dura si dura un día más o tres horas más pues mira yo quisiera no matarlo ya lo he dicho mil veces no había nadie que me eche o sea que pueda hacer nada de momento así que no la gente dice no ponga de jaula tu interés es el dinero mi interés no es el dinero campeón es mi interés es que yo tengo que mirar por el agricultor y este hombre que le están levantando eso y que le van a volcar los árboles que de aquí a nada le van a arrancar a la rama y que va a perder un montón de kilos de fruta no tiene la culpa de que la unión europea esa dice que hay que pegarle al cochino tiro en la jaula el hombre viene y nos llama nos contratan nosotros tenemos que hacerle el trabajo la culpa ni es del agricultor ni la culpa mía tampoco la culpa del cacho de la ley y no hay más como como bien sabéis yo no no digo de que de que los animales no se sangren de que no vayan con sus guías de que no lleven sus papeles yo se lo veo perfecto y siempre lo he dicho si antes te pedía un montón de papeles así ahora que te los pidan así pero que te dejen transportar los vivos que no pasa nada o sea que que ni hay peste porcina si hubiese peste porcina nos enteraríamos porque los jabalís se pueden transportar en vivo porque los animales se sangra porque pasan por un control veterinario y entonces ahí es cuando te enteras si hay peste porcina no hay peste porcina de esta manera es pegarle un tiro y que se vaya al contenedado o hacer un hoyo en la finca y enterrarlo que eso eso sí que es más más higiénico que poder transportarlo en vivo no sé no sé quién haría esta ley que han inventado yo sabéis que no entiendo de política ni me voy a meter nunca jamás en mi vida en política solo que hay cosas que aunque soy un alfabeto y yo no sé ni leer ni escribir que no entiendo solo eso no no sé por qué porque hacen eso pero bueno sus motivos tendrán cuando lo han hecho esto enganchamos aquí aquí en el disparador con el alambre este y ahora yo maría te voy a enseñar todo 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 lo que yo sé te lo prometo no te voy a engañar y yo he prestado atención para aprenderlo si no te enseño mejor te prometo que es porque no sé si esto son tonterías esto te lo voy a enseñar porque son tonterías ya te digo son tonterías solo que yo lo aprendí o yo de muchos golpes el alambre cuando lo enganche aquí esta alambre la única función que va a hacer es cuando entre el jabalí y esté la piedra aquí es tocar esto darle al disparador y que te salte la jaja si aquí le dan muchas vueltas y aquí le dan muchas vueltas aquí le dan muchas vueltas él va a llegar y te va a partir a partir alambre y te puede joder disparador vale si lo pone si lo pone con una vuestecilla nada más al tirar o esto lo vamos a ver igual pero va a soltar de aquí o va a soltar de aquí lleno de hambre lo puedes aprovechar es una tontería lo del alambre pero a lo mejor algún sitio que llegue y en la última jaula gastaste el alambre o puede pasar cualquier cosa terminará por partirse pero aguanta algunas veces más por eso que te aguanta entonces aquí una vuertecilla nada más para que cuando él tire pero el alambre lo va a soltar y lo puede aprovechar para otra vez vale esto en vez de ponerlo recto 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 si lo pone aquí inclinado para acá siempre le gana a la jaula que por un trozo así se te puede escapar un marrano por esta tontería has pillado un marrano no porque si en vez de tener el cuerpo dentro tiene nada más que la cabeza se va a tirar para atrás y se te va a escapar entonces cuanto más para adelante le puedas dar al cablecillo mucho mejor esto ya lo tenemos de aquí para que no tenemos que pisar más ya es emparejando los water tendremos que cambiarlo pero todavía no lo hemos cambiado esto aquí está siempre el hierro aria dice que ya ha visto en una jaula de jabalí puestas pero pero que no que no están montadas como estas porque no porque no porque no le han enterrado a los culos muy importante campero este fino no es que yo sea fino yo no yo soy uno más y ya está pero el ser fino es lo que te lleva a hacer lo que lo que otro nadie hace por eso cuando muchas veces le dice la gente es imposible que un marrano con boca caiga en una jaula yo le digo a la gente es posible que un marrano con boca caiga en la jaula te lo digo yo son tonterías detalles pero los animales son muy listos entonces de enterrar los culos a no enterrarlos que pillen los normales puedes pillar el nuevo los bermejos los rayones una cochina que tenga mucha hambre pero pero para ser fino fino hay que hacer las cosas bien hechas no no yo soy el mejor yo soy uno más o quizás de los de abajo pero pero hay que ser fino sí esto muchas veces gente piensa que poniendo piedras muy gordas con chino que va a pillar esto tiene que ser lo más disimulado posible al entorno que tiene como piedras como losetas de esta hay por aquí por varios sitios pues le ponen una loseta esta vale esto es la única función que hace es que el marrano que le dé con el morro porque porque el grano lo tiene aquí debajo y que primero va a tocar el cable y te la va a disparar si la piedra que pone es una piedra muy gorda vale una vez que los cochinos estén dentro ellos se enfadan un poco y empiezan con el morro a la piedra y lo único que te va a hacer es romperte la jaula esta es una piedra que no sea que no sea muy piedra gorda porque esto el único fundamento que tiene es que el grano que hay aquí si no me llega le va a dar para volcar la piedra y ya ya está esta piedra no te va a romper la jaula y tampoco llenas la jaula de piedras un poco así por debajo para que se meta el grano ahí debajo y ya está vale bueno esto ya lo que nada esto es bien parecido porque igual que tú mira mira aquí anda pisado un macho o una hembra o este gordo o este pequeño ellos lo saben igual que tú mira aquí donde ha habido gente metida dentro de la jaula mucha gente mucha gente que pero dice no señas no señas lo que saben que te van a hacer la competencia pero es que todo el mundo entero pille cochinos que va a pillar marrano vale aquí esto haría siempre la guiadera súper bien limpia vale si aquí te entraron una piedra para hacer así para hacer así la puerta no va a bajar entonces veis el pestillo no va a pasar por encima y entonces el marrano va a levantar la puerta y se va a ir siempre la guiadera muy limpia vale vale esto lo tenemos ahora campano bueno o maría ya se ha enterrado bien ya la jaula está preparada para echarle la comida entonces ahora lo que tienes que hacer maría es dejarla vale aquí se ve que hay algo preparado vale tú vienes aquí y mira aquí y se ve que hay algo preparado entonces ahora lo que tenemos que hacer es disimularla hay que pensar como ella sí sowas o meinem me después porque te caiga un trocillo de goma, un pedacillo, así es como que no hay diferencia ninguna a lo de fuera, más o menos, pero ya era ya, pues ya un poquillo más fuerte, ya echarle y El menú. El menú que le vamos a preparar. Muchas personas me preguntan qué es esto que es. Esto son almendras de las borregas, de las que no valgan, unas están en fayuta, otras están enteras, de esas baratas. Normalmente se debería echar la comida siempre a la parte opuesta de donde está el disparador. Aquí en este caso no podemos porque está la rama, vamos a intentar que aquí no caiga mucho y ya está. Ahora nos venimos por delante. Esto mira, la comida se la echamos así. Aquí va a venir un marrano y en cuanto llegue a otro lado le va a tirar un viaje y te lo va a echar afuera. La comida más abierta la echas porque uno come aquí, el otro come allí y el otro que ya está adentro y uno va picando al otro par. Lo que sí es muy importante es que le caiga ahí debajo. Y siempre echas por este lado, más que por este, con el fin de que no te caiga ahí. Bueno, camperos, así, bueno, espera, solamente me falta una cosa amarilla. Para que no pueda decir que me he quedado, para que no pueda decir que me he quedado con nadie adentro. Ya voy a ver que he terminado, ¿vale? Fincharle la guiadera para que la jaula pase lo más rápido posible. Todo limpio. Ahora, camperos, ya la ves que lo más importante de todo es pasarle la guiadera porque cuando lo así del polvillo, de la tierra y todo eso, se le queda aquí pegado y luego no resbala, no resbala rápido. ¿Vale? Y ahora ya, bueno, montar la jaula. Montar la jaula así. Si vengo yo contigo, yo te aguanto el palo y tú pones. Si vienes tú sola, que algún día tendrás que venir tu sola. Seguro. Pones esto aquí así, para que no se te... Este porque está allá, o sea, pero normalmente cuando lo pones se te cae. Entonces le metes aquí así un palo por detrás. Le pones aquí ese palo por detrás para aguantar aquí. Suelta de aquí. Esto más que nada porque ahora tienes que venir para adelante. ¿Vale? Esto se lo deja así. Y es muy importante luego. ¿Vale? Quitarle el palo. Quitarle el palo. Si no luego la jaula no. Mi gente, que no pueda decir que yo no le he enseñado todo lo que sé a ella y a todos vosotros. A partir de este momento todo el mundo que quiera ya sabe cómo el pencho monta la jaula. Porque muchas veces te dicen, tú no... Amigos míos... Bueno, amigos y no amigos. A mí me da igual. Me dan por teléfono y dicen, claro. Porque yo te preguntaría tú cómo las montas, pero sé que no me lo vas a decir. Campero. El pencho no se queda con nada adentro. Igual que a mí me han engañado muchas veces, me han equivocado. Me han tenido edad con gente buena que me ha enseñado mucho. Y hoy, cuando estoy montando una jaula, cuando voy a una finca, cuando voy a ver un trabajo, nunca me se va de la cabeza los que me han enseñado. Porque gracias a ellos... Ellos ya no están. Ellos hoy, por desgracia, ya no están. Entonces, yo pienso... Seguro que desde arriba dirá, ole lo que deja aquí. Digo. Mi gente, siempre, siempre para arriba, que os queremos mucho y que sois muy grandes. ¡Siempre para arriba! ¡Siempre para arriba! ¡Siempre para arriba!